Hola a todos, hoy vamos a hablar de tiroides, concretamente de las ventajas de la ecografía en la consulta de endocrino. Es muy frecuente que la gente acuda a esta consulta por nódulos de tiroides. Los nódulos son unos bultos que aparecen en la glándula tiroides, unos bultos que tienen un riesgo muy bajito pero que está ahí de poder volverse malos. Bueno, la mejor manera de saber si hay que hacer algo con ese nódulo, si ese nódulo es sospechoso o no lo es, es por la ecografía. La ecografía nos da una imagen, podemos ver el nódulo y podemos ver si tiene características que pintan a que ese nódulo pueda ser malo o volverse malo el día de mañana o si las características de la imagen ecográfica de ese nódulo son totalmente de benignidad. Entonces, poder hacer la ecografía nos da una idea de si es sospechoso o no ese nódulo. ¿Y qué es lo que hacemos si esa ecografía nos dice que es sospechoso? Bueno, lo que tenemos que hacer es analizar el nódulo. Lo hacemos pinchando el nódulo y sacando unas células para analizar directamente esas células a microscopio. Esa técnica se llama PAF de tiroides, función aspiración con aguja fina. Es una técnica fácil que puede hacer en la propia consulta y que habitualmente apenas tiene complicaciones. Tenemos por ahí un vídeo donde hablamos de ella sobre todo por intentar quitarle miedo a esta técnica. Bueno, cuando nosotros hacemos una PAF de tiroides vamos a sacar unas células, unas células que vamos a extender en un cristal y que un patólogo va a poder mirar con microscopio. De esa manera ve también las características anatomopatológicas de esas células y nos va a decir, oye, pues efectivamente esas células tienen mala pinta, son sospechosas o para nada, son unas células completamente normales. Porque al final, en la consulta de Nublo Utilideo, una de las principales preguntas es, ¿yo tengo que hacer algo con ese nódulo? ¿Hay que operarlo o no hay que operarlo? Bueno, pues tanto la ecografía como la PAF de tiroides analizada por patólogo nos va a decir si es sospechoso, si hay que quitar ese nódulo o si por el contrario no hay que hacer nada. Simplemente vigilarlo con una ecografía de vez en cuando, cada seis meses, cada año, cada lo que sea, según la pinta que tenga. Pero la ecografía también nos puede servir para hacer otro tipo de diagnósticos en el hipotiroidismo, en el hipertiroidismo, sobre todo en el hiper. Cuando nuestro tiroides funciona además, puede ser por varias causas. Bueno, pues la ecografía nos permite ver si la causa es un nódulo que tengamos detrás, ver si es una tiroides que está inflamada, que tiene un aumento de vascularización, que está más grande. Y luego también, por supuesto, el tamaño. Cuando nuestro tiroides crece, cuando aparece gocio, cuando esos nódulos, aunque sean buenos, van creciendo, creciendo, la ecografía nos permite medirlo, nos permite ver la relación con las estructuras. Y a veces, aunque sean buenos, tenemos que plantear, quitarlo, tenemos que plantear ir a cirugía para evitar que ese gocio, que esos nódulos, acaben comprimiendo estructuras vecinas. Y por eso es muy útil contar con un ecógrafo en la propia consulta de endocrino. Bueno, esperemos haberos contestado más dudas sobre los nódulos, sobre la ecografía de tiroides y sobre la ventaja de tener un ecógrafo de tiroides en la propia consulta de endocrino. Y recordad suscribiros al canal y darle a la campanita para no olvidaros o no perderos los próximos vídeos de Endocrina en Red. Gracias por estar siempre ahí apoyándonos. Gracias por ver el video.